...esos millones de niños que en este momento están confinados en sus casas, ¿qué hacemos con su educación? ¿Qué pasa hoy? ¿Van a poder seguir educándose? ¿Van a poder seguir estudiando? ¿Qué pasa después con la desescalada? ¿Y qué pasa con la brecha digital? Hay problemas muy diferentes para muchas personas y esta es la mesa redonda que vamos a abrir en este momento. Y voy a dar la palabra a Federico Bulliolo, que es un pedagogo y también es el director adjunto del Gabinete de la Ministra de Educación y Formación Profesional. Federico, tienes 30 minutos, por favor, preséntanos a tus invitados. Adelante. ¿Me escuchas, verdad, Federico? ¿Micrófono? Gracias. Adelante, Federico. Hola, buenos días. Disculpad que al final se me ha liado lo del micrófono, tanto tiempo probando y al final se nos falla algo. Bueno, primero, daros las gracias por este momento, sobre todo yo creo que tenemos la oportunidad con dos grandes expertos de poder, de esos tres grandes expertos, podemos estar hablando de temas muy interesantes de la educación en este momento. Yo creo que, antes que nada, me vais a permitir felicitaros por la iniciativa y agradeceros y agradecer a Raúl Loniván en particular que me haya permitido estar aquí en este momento para hablar de coeducación, brecha digital y desescalada. Estamos viviendo un momento, la verdad, que impresionante. Hemos pasado de una educación presencial y analógica a una educación online y digital en 0,1. Es decir, una noche nos acostamos analógicos y al día siguiente éramos completamente digitales. Esto ha llevado a un reaprendizaje y un reajuste muy importante de todo y, por lo tanto, necesitamos ahora repensar hacia dónde vamos a esa educación en este momento y, sobre todo, hacia dónde tiene que ir esta visión de la educación online o educación semipresencial. Y veremos ahora, tanto con Aynara, con Carlos y con Marta, qué podemos aportaros en estos desafíos comunes para el día después. Si os parece, no voy a extenderme más porque lo que queremos es que sea bastante ágil y que podamos daros soluciones, aportaros ideas y que podamos incluso tener un debate entre nosotros. Si os parece, la primera que hablará será Aynara. Aynara es la directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec, que acaba de presentar un fantástico estudio sobre el COVID y la educación, que nos podrá ahora ella contar. Y, a partir de ahí, luego hablará Carlos y luego hablará Marta, pero los presento uno a uno y así no nos olvidamos de quién es cada uno de ellos. Aynara, adelante. Hola, buenos días y muchas gracias. Bueno, yo brevemente, efectivamente, nosotros desde Cotec hemos sacado la semana pasada un estudio sobre el impacto de esta crisis en el sector educativo. Por un lado, analizábamos con datos el impacto en términos también de las brechas digitales, que es el tema que nos trae aquí. Analizábamos también las medidas que otros países estaban poniendo en marcha y luego hacíamos una serie de propuestas, de paquetes de propuestas, que íbamos colocando en cinco escenarios, de los cuales, por cierto, ya tres se nos han caído. Ya nos hemos quedado con los dos últimos, a día de hoy. Entonces, esto va muy deprisa, como decías tú, desde el primer día. Entonces, bueno, pues evidentemente lo que decía Federico, esto ha sido una sacudida para todos, para el sistema, para los agentes y para la estructura del sistema. Venimos a hablar de brecha digital, fundamentalmente, y de las implicaciones que tiene en educación. Yo solamente, en esta primera intervención, dos puntualizaciones. En cuanto al origen, o sea, la brecha digital lo que está manifestando es una brecha social. Quiero decir, aquellos alumnos y familias que están desconectados, es porque no solo están desconectados de la educación, están desconectados de muchas otras cosas, entre ellos la educación. Y luego, por otro lado, hablamos de brecha. Nosotros en el informe recogemos tres tipos de brecha, la de acceso, la de uso, y a mí sí me gustaría incidir aquí en la escolar, que es lo que en Guita llamaba la brecha previsible. Es decir, cómo esta situación, por decirlo de alguna manera, ha puesto las posturas del sistema educativo a la vista de todos, y una brecha que a lo mejor, bueno, pues ya muchas personas, o al menos desde los discursos, estaba sobre la mesa, que había determinadas transformaciones del sistema, que había que abordar, pues esto nos ha dejado, pues, como un poco al desnudo, ¿no?, como sistema. Muy bien, gracias, Ainara. A continuación, si os parece, con Carlos, que es el presidente de la Asociación de Educación Abierta, nos puede también hablar, siguiendo esa misma línea que decía Ainara, de esta brecha digital que estamos viviendo, y sobre todo, que además también una brecha de uso, que también es muy importante ver cómo la diferencia entre distintas comunidades autónomas, en el uso de Internet, de ámbito educativo, es muy desigual. Incluso el uso en la escuela y el uso que hacemos en los hogares, o que los niños hacen en los hogares, que también es importante. De todas maneras, Carlos, adelante. Sí, hola, buenos días, Federico. Muchas gracias a todas las personas que estáis siguiendo este conversatorio. Yo, bueno, un poco en la línea de Ainara, creo que el momento ha sido tremendamente interesante para desvelar algunos de los fracasos, de las incoherencias, de las posturas rotas que tenía nuestro sistema. El primero es que ha visibilizado de una manera brutal las desigualdades de nuestra sociedad. Y esas desigualdades, que son evidentemente desigualdades sociales, económicas, de capital cultural, también tecnológicas en muchísimos casos, se trasladan directamente a la escuela. Y la escuela tiene que trabajar normalmente aminorando, acortando y reduciendo esas desigualdades. Hay un objetivo que tú, Federico, conoces muy bien de los ODS, que es el cuarto, que es el que se dedica específicamente a la educación, que es el que habla precisamente de garantizar una educación equitativa y de calidad inclusiva, que creo que se pone de manifiesto lo lejos que estamos de una educación inclusiva. Y probablemente uno de los primeros aprendizajes que hemos visto en esta crisis, en este confinamiento ya de dos meses, es el trabajo que tenemos que hacer precisamente para garantizar una educación inclusiva para todas y para todos. Vinculado a esto, hay un aspecto que me parece tremendamente interesante, sobre todo lo que tiene que ver con la escolaridad más obligatoria, que es el papel relevante. Después de dos meses sin escuela, nos damos cuenta de lo importante que son las escuelas. Las escuelas como dispositivos físicos, como lugares donde se da un tiempo y un espacio particular, separado de la familia, separado de la vida más cotidiana, donde todos tienen oportunidades en principio, donde de alguna manera las desigualdades se dejan aparcadas fuera, que de alguna manera me garantiza, me permite construir futuros para todos. Esa necesidad de la escuela como un dispositivo físico al que tenemos que ir y al que tenemos que dedicar un tiempo y un espacio se pone de relieve ahora en estos momentos y creo que es una pregunta que tenemos que hacerlo. Es posible... O sea, lo que estamos haciendo ahora yo creo que no es escuela, estamos haciendo educación, estamos haciendo probablemente procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no estamos haciendo escuela. Es muy difícil escolarizar el hogar, entre otras cosas porque los hogares tienen profundas diferencias entre unos y otros. Y esto es una reflexión que me parecía importante. ¿Es posible la escuela sin cuerpos? ¿Es posible la escuela sin interacción? Muy interesante, la verdad, Carlos. La verdad es que abre otro mundo verdaderamente muy importante, sobre todo lo que tú dices, efectivamente, que los hogares no estaban habilitados para ser escuela y además un hogar donde además ahora tenemos las circunstancias que tenemos padres y madres que cotrabajan o teletrabajan y que además hay que compartir los recursos, los espacios, la convivencia, etcétera, etcétera, que está generando ese estrés. Todos hablaban de los objetivos de desarrollo sostenible y yo creo que además Marta nos puede hablar porque Marta es comisaria de Experiencia y Educación de Media Lab Madrid junto con la Asociación de la Calle que están haciendo un proyecto fascinante que además tiene que ver con tres objetivos fundamentales de la Agenda 2030, el objetivo 16, el 17 y el 11. El 11 de ciudades, el 17 de alianzas, el 16 de la participación ciudadana. Y sin duda alguna también de la educación porque al final se trata de cómo aprendemos y en esa educación para el desarrollo sostenible o esa educación para la ciudadanía global nos permite entender de estos ámbitos. Marta. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el programa Experimenta Educación se ha convertido en un experimenta COVID y confinamiento porque empezó en enero. Se hace con un equipo fantástico de mediadoras que me gustaría citarlas son Isabel Ochoa, Mónica Montoya y Paloma Ortega y ellas han estado mano a mano con los colegios diseñando la idea de un laboratorio ciudadano dentro del aula y en esas llega de pronto la orden de cierre de escuelas y posteriormente la de confinamiento. Entonces, hemos estado muy al habla con los maestros en todos los desafíos que se han ido encontrando. Me parece fundamental el desplazamiento que ha hecho Carlos Magro porque efectivamente si hablamos solo de brecha digital parece que los problemas que nos estamos encontrando se resuelven llevando un ordenador a cada hogar y conectividad a cada hogar. Pero yo creo que lo que nos tenemos que preguntar sobre todo ahora que sabemos que el confinamiento no es para un rato me parecía bueno cierran los coles por 15 días ya está. No, el confinamiento de momento se ha ventilado un trimestre entero y es posible que se ventile también trimestres del año que viene del curso que viene. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo se hace educación en tiempos de pandemia y confinamiento y cómo se hace una educación que se aspire a lo que era la educación pública una educación de todos y para todos. Entonces, sería loco pensar que mandas un ordenador a cada casa en caso de que se hiciera que esto no se está haciendo la mayoría de niños y niñas están teniendo que resolver acceder a Educa Madrid desde dispositivos móviles de sus padres cuando ellos se los pueden dejar y resolver rellenar cuestionarios complejísimos con páginas que se caen con el pulgar. Están teniendo que enfrentarse a ese tipo de frustración permanente. Pero, ¿es eso educación? ¿Es eso? Se puede, y claro, según los niveles de aprendizaje las preguntas son diferentes, pero, ¿puede un niño aprender a leer y escribir en un hogar donde no hay libros con un dispositivo móvil accediendo a Educa Madrid? ¿Puede una maestra hacer un seguimiento personalizado, ese vínculo que se genera en el aula a 28 niños que tienen un aula? ¿Qué hacemos con toda la interacción entre pares que están educativa? Otro de los títulos de la conferencia era coeducación. Para la coeducación es muy importante ese espacio de convivencia donde aprendemos en los buenos tratos. ¿Puede eso suceder a través de una pantalla? Realmente, yo creo que desde las consejerías se tiene que pensar sí la brecha digital, pero también más cosas. ¿Cómo recuperamos ese espíritu de vínculo, de riqueza, de interacciones y cómo atendemos a todos esos niños que si se pasan año y medio sin ese seguimiento van a llegar a cursos a lo mejor sin saber leer y escribir sin saber el cálculo básico? Eso por ponernos en los aprendizajes más instrumentales. No digamos ya todo lo que se genera en la convivencia, en ese tercer espacio que decía Carlos Magro, que es la escuela donde no estamos solo encerrados en la familia. No hay que olvidar, por otro lado, que además las familias están siendo sometidas a una presión terrible, socioeconómica, de incertidumbre, a veces de jornadas infinitas, a veces de un paro prolongado que no se sabe a dónde lleva, cómo se acompaña, cómo pueden las escuelas acompañar eso. Como veis, lo que tengo es un montón de preguntas pero que me parece que urge encontrar algún tipo de respeto. Gracias, Marta. La verdad es que sabíamos que aquí íbamos a responder pocas preguntas pero íbamos a abrir muchas más y con lo cual yo creo que aquí he tenido que coger un folio porque la libreta se me ha quedado pequeña para apuntar todas estas cuestiones. Mirad, hay cosas muy interesantes de las que estaba diciendo Ainar hablaba de cómo hemos pasado de cinco escenarios hace dos semanas a dos escenarios y tres ya descartados por completo. Carlos hablaba de esa escuela si verdaderamente el hogar se convierte en una escuela, es un aprendizaje y Marta nos hablaba de esa nueva escuela o si la formación no presencial va a llevar al aprendizaje. Fernando Trujillo un pedagogo muy conocido y buen amigo tiene un libro que habla de que la escuela debe dejar de ser de un proveedor de servicios a convertirse verdaderamente en ese impulsor y trabajar en facilitar que los alumnos y las alumnas aprendan y aprendan de manera distinta. Hace poco leía un artículo del Banco Mundial que decía que la educación en la casa está llevando también a otro tipo de educación una educación reglada como conocemos sino también además incluso una generación una intergeneracional donde los niños estaban enseñando a los adultos cómo funcionaban los ordenadores las tablets y distintas plataformas pero al mismo tiempo tenemos un reto muy importante que es el de la socialización. Ainara vosotros que habéis visto estos escenarios es decir ¿qué puede pasar por ejemplo en un momento en el que el próximo curso pudiéramos ir a una situación de una educación semipresencial donde las escuelas no podamos tener los 30 niños que también es ilógico tener 30 niños en un aula y niñas no nos olvidemos que aquí también tenemos que aprovechar ciertos empujes para avanzar en los ratios también es decir ¿cómo veis o cómo piensas que puede ser ese modelo en el que esa brecha digital que también hablaba Marta y Carlos no solamente sea física no solamente sea de acceso hay que recordar que hay 700.000 hogares donde no tienen recursos para tener un ordenador o una tablet esto no podemos tampoco olvidarlo sin embargo hay otras casi 6 millones que sí que tienen esos recursos pero cómo será cómo veis o cómo intuís esa educación semipresencial que puede darse a partir de septiembre bueno pues pues mira por un lado efectivamente a lo que vamos a ir es a modelos híbridos a modelos mixtos en primer lugar porque no va a ser muy posible creo que todos los niños acudan a la vez todos juntos otra vez a los centros cuando se abra y porque efectivamente como habéis puesto sobre la mesa el riesgo de que nos volvamos a ver en esta situación en el próximo curso como decía Marta efectivamente está ahí y no es nada nada descartable eso va a necesitar desde la perspectiva del ámbito de responsabilidad de cada uno pues unos planes de digitalización que evidentemente el acceso a la tecnología no garantiza el aprendizaje que es lo que estábamos poniendo sobre la mesa es decir llevar dispositivos o paquetes de conexión a los hogares no garantiza que eso se dé pero eso unido a otras cosas sí debería reforzar el proceso educativo en su globalidad y cuando hablo de planes de digitalización pues evidentemente estoy hablando de formación docente de formación de alumnos en temas de competencia digital cosas que permitan que las experiencias virtuales que ahora están teniendo lugar y que a veces son en muchos casos más una especie de vomitar contenidos ¿no? por decirlo de alguna manera pues se conviertan en experiencias didácticas con un valor sabiendo ojo que no todo va a ser posible hacerlo virtualmente o sea que hay hay elementos hay ámbitos del proceso educativo que son estrictamente humanos y que no vamos a poder traducirlos a través de un proceso de una pantalla ni de una A ni nada de esto ¿no? y luego por otro lado la vuelta a las escuelas para mí y se habla poco de esto ¿eh? va a estar muy influenciado por medidas sanitarias y las medidas sanitarias van a influir en medidas pedagógicas van a influir en procesos pedagógicos en las ratios en los agrupamientos en las socializaciones en cuántos niños pueden estar juntos haciendo qué trabajando por grupos en proyectos o sea muchas cosas que yo creo que nosotros desde el ámbito educativo a veces nos cerramos ¿no? en nuestra parcela de los elementos más del proceso educativo pero no nos damos cuenta que lo que aquí prima por delante de todo es lo sanitario y eso va a condicionar todo lo que se haga en los centros absolutamente todo sin duda alguna es decir ahí yo creo que vamos a Inara como siempre muy acertada es decir hay una condición que va a ser la que nos va a marcar todo que es la condición sanitaria que van a ser los que marquen las condiciones en las que en las que puede ser no se ha adelantado nada estamos trabajando en el ministerio un informe sobre cómo va a ser el próximo curso escolar incluso el final de este curso el verano educativo y el final de este curso y claro todas las medidas están condicionadas a esas condiciones sanitarias es verdad que después de esto también vamos a tener como Marta también adelantaba al principio situaciones desde el ámbito social o Carlos decía desde el ámbito económico que van a condicionar también hacia donde vamos a ir Carlos hablabas de efectivamente de esa educación entre el contraponer lo que estamos haciendo en la escuela a lo que se va a ser esta educación semipresencial como decía Inara o modelos híbridos ¿cómo entiendes es decir que se puede producir esa socialización de los niños? es decir es verdad que Jack Delors en el 96 escribió un libro fantástico de educación en Ciudad Runtesorio donde hablaba del aprender a aprender que por cierto años después Naciones Unidas en el último que ha publicado sobre humanizar la educación habla de que 30 años después todavía no hemos sido a ver ningún modelo en el mundo exceptuando el vasco trabaja en el aprender a aprender esa visión de aprender a hacer aprender a convivir aprender a ser y aprender a conocer entonces y como decía Inara la escuela no puede ser solamente para vomitar contenido sino también para esos aprendizajes ¿crees que se puede producir esos aprendizajes en la casa o qué tiene que hacer la escuela para que esos aprendizajes sí que puedan hacerse desde la escuela? Bueno yo soy un poco pesimista con que tengamos posibilidades de reproducir lo que sucede en la escuela y sobre todo me estoy centrando en la escolaridad obligatoria no estoy pensando tanto en un bachillerato una universidad unos ciclos formativos superiores sino lo que pasa entre los 5 y los 16 años en los que además nos estamos formando como aprendices autónomos también como personas y yo soy un poco pesimista la escuela yo creo que nos da aire la escuela como dispositivo nos da aire nos da aire para separarnos de las dificultades nos da aire para cambiar de orilla nos da aire para poder soñar en un futuro distinto al que mi familia probablemente me está dando y yo soy un poco pesimista en este sentido yo creo que lo que sí que es importante es que hagamos una reflexión profunda sobre qué es realmente lo necesario y lo importante y yo creo que no es tanto qué tiene que hacer la escuela como qué tenemos que hacer todos como sociedad muchas veces ponemos encima de los hombros de la escuela cosas que no puede resolver la escuela el problema que tenemos delante probablemente no sea un problema que tenga que resolver la escuela la escuela tendrá que ocuparse de diseñar espacios de aprendizaje que se parezcan lo más posible a espacios de socialización de interacción que valoren lo efectivo y eso hay que hacerlo con tecnología y sin tecnología pero yo creo que el gran problema que tenemos es cómo acortamos esas brechas insisto que son sociales económicas y de capital cultural los críticos de hace 10 o 15 o 20 años cuando hablábamos mucho de la personalización del aprendizaje a través de la tecnología las voces críticas insistieron muchísimo en que si queríamos soñar de alguna manera en que la tecnología fuese una vía para personalizar para atender las diferencias individuales de cada uno teníamos que atender precisamente no tanto la parte tecnológica que es importante desde luego sino todo lo que está alrededor y donde tendríamos que invertir muchísimo yo creo que es una cosa que le corresponde a las administraciones es invertir en los recursos necesarios para que las familias puedan hacer esa educación personalizada es decir que tan importante es dar de comer a las personas garantizarles unas viviendas dignas garantizarles unas condiciones de vida adecuadas para poder después aprender cómo dar los dispositivos y la conectividad por cierto es curioso que entre todas las medidas que ha habido hemos echado de menos un paso adelante probablemente no solo de la administración sino también de los sectores privados para proveer de conectividad y dispositivos realmente a las familias para poder cubrir este periodo de confinamiento por cierto también hemos echado de menos como no ahora sino históricamente como la administración educativa no ha dado nunca recursos para hacer una educación a distancia a los profesores que tienen que recurrir a sus dispositivos a sus conectividades a sus conocimientos es decir que tenemos un problema complejo que la escuela tendrá cosas que pensar sobre todo qué es lo necesario que es lo importante en términos de contenidos competencias aprendizajes qué queremos aprender en la escuela y cómo queremos hacerlo cómo construimos lo común cuando no estamos juntos y esto es una pregunta tremendamente difícil de responder pero creo que hay una parte tremendamente importante que corresponderá a otras instancias porque la escuela no es solo lo que lo que hacemos en la escuela no solo depende de lo que hacemos en la escuela sino también de las condiciones de vida de las personas por tanto difícil será que tengamos una escolaridad más o menos normal que garanticemos esa equidad y esa igualdad si no ponemos recursos que son materiales en muchísimos casos en las familias más desfavorecidas que son muchas más de las que en el caso español muchísimas más de las que a veces podemos pensar ya no quiero pensar en escenarios cercanos de lengua por ejemplo los latinoamericanos efectivamente Carlos es decir fíjate estaba apuntando y por adelantar alguna de las cosas de las que estamos trabajando del ministerio y no es como cuña publicitaria efectivamente estamos diciendo hay 700.000 familias que no tienen acceso a un dispositivo electrónico para poder hacer la educación fijaros aquí entendemos y vemos que esto es un trisquel que tiene que ver con la formación del profesorado que tiene que ver con las plataformas y los recursos que tengan los centros y que tiene que ver con la alfabetización en uso y acceso de las familias y con lo cual hay que hacer un gran proyecto de digitalización de la educación y además una cosa muy interesante en algo que llevo algún tiempo dándole vueltas pero no tengo tiempo con esto de las mil conferencias que tenemos todos en todos los días y todas las horas para escribir pero es verdad que como tú decías Carlos tenemos que confinar esa educación 3.0 que todos nos encanta de hablar de educación 3.0 con una educación 1.0 que es la básica de saber que estamos trabajando con personas y que por lo tanto requiere la educación apoyar y trabajar ese ámbito y no volcarlo todo otra vez sobre la escuela otra vez volvemos a decir que todos los problemas de la sociedad los soluciona la escuela y al mismo tiempo a la escuela no tiene esos ámbitos para poder solucionarlo Marta me interesaba mucho sobre todo por el ámbito en el que estábamos hablando al final si te das cuenta siempre estamos hablando de la socialización de la asociación de los alumnos del papel de la sociedad es decir vosotros tenéis mucha experiencia en ese proyecto fantástico que estáis llevando de cómo entiendes esa socialización que puede venir a partir de ahora porque como Carlos decía o Inara perdonad no recuerdo ahora vamos a un modelo distinto de sociedad donde les habla de la sociedad del no contacto o de la sociedad de la distancia es decir claro cómo van a ser esos nuevos procesos de socialización y qué papel puede jugar la escuela ahí sobre todo como retroalimentación entre la escuela y la sociedad y la sociedad y la escuela es interesante porque bueno no podemos echar todas las responsabilidades de lo que hay que resolver en esta sociedad a la escuela pero es cierto que la escuela es de los pocos dispositivos que todavía tenemos de las pocas instituciones que son instituciones de compensación de la desigualdad y de lo común de lo poco que queda en la ciudad a medida que los barrios se van convirtiendo en lugares donde duermen en barrios dormitorios realmente la escuela es el lugar que nos queda de convivir con diferentes y de aprender en esa convivencia con diferentes la escuela también es curioso todas las escuelas primarias o no todas pero muchas han entendido eso y cuando se ordenó el cierre han intentado mantener ese vínculo con las familias y ocuparse de cosas que en principio no les tocaría a los maestros ocuparse como de qué van a comer todas estas familias que yo sé que comían del comedor escolar y que yo sé que con una pizza al día esto no se resuelve y se han puesto a organizar reparto de cestas maestros no a llenar de contenidos Educa Madrid entonces no podemos hablar solo de brecha digital tenemos que hablar como decía Carlos de brecha socioeconómica y cultural la escuela es un mecanismo fundamental estaba siendo un mecanismo fundamental y casi de los únicos que teníamos si desaparece que hay que resistirse un poco también a las inercias también porque nos hace falta una reflexión sobre la tecnología yo soy muy tecnófila no hay gente que dice tecnología nada pero tampoco podemos en un momento de crisis medioambiental de verdad estamos apostando porque cada individuo tenga su ordenador y su conectividad como único modo de acceso al aprendizaje cuando los dispositivos tecnológicos son uno de los principales consumidores de recursos fósiles y generan muchísimos residuos vamos a abrazar cualquier tipo de plataforma y vamos a dar los datos de los alumnos a corporaciones privadas que no sabemos qué hacen con esos datos hace falta una reflexión sobre la tecnología y que es una tecnología pública y para el bien común entonces no cualquier tecnología hay que llevar conectividad porque hoy por hoy la conectividad es un acceso a la ciudadanía y si los niños y niñas no la tienen y no saben manejarse en ella realmente quedan excluidos de la ciudadanía hay que llevarla y hacen falta programas en este sentido pero no basta con eso entonces la socialización en el gran colegio en el gran aula no va a ser posible pensémosla en pequeños grupos dinamicémosla hoy por hoy el papel de maestros lo están haciendo las familias como buenamente pueden con la guía de los maestros cómo se puede mejorar eso cómo se puede hacer que ese acompañamiento social del maestro esté reforzado como por ejemplo a mí me llama la atención que junto a poner en marcha las plataformas digitales no se haya organizado desde la consejería un reparto de material escolar y el niño que no tiene ni un boli en casa que eso hubiera sido muy sencillo organizarlo a través de paqueterías un pack mínimo de algunos libros para leer algunos cuadernos para no tener que estar con el pulgar rellenando cosas en fin que hay mucho que pensar y por desgracia no tenemos mucho tiempo para pensar tres minutos para concluir gracias Antonela terminamos ya fíjate que en estos modelos híbridos que también hablaba Ainara participo ahora con algunos grupos de trabajo con Banco Mundial y estábamos redescubriendo modelos de aprendizaje que parecían obsoletos es decir en algunos países en América Latina se está llevando los folios ahí repartidores a través de mensajería o de los propios procesores para los niños que no tienen ese acceso y tienen esos documentos esos dosieres en folios que se los acceden para que tengan esa información en otros países en África están trabajando la radio la radio educativa de tal manera que a través de la radio se puede hacer o incluso como estamos haciendo aquí en España con la televisión educativa que nos permita poder acceder llevar contenidos a distintos ámbitos estamos aprendiendo y en este concepto de sandbox que utiliza mucho Cotec estamos haciendo casi de este modelo de esta situación un sandbox terminamos si os parece con 30 segundos y así cumplimos con el tiempo y somos disciplinados y así me volverán a contratar para moderar otra mesa si no ya no me volverá Raúl a contar conmigo si os parece con una reflexión de 30 segundos de cada uno de vosotros y así terminamos con esa frase esa idea o ese concepto que no va a solucionar nada pero sí que va a abrir otro espacio para seguir pensando Ainara bueno pues yo creo que efectivamente esto ha puesto sobre la mesa debilidades pero también ha puesto necesidades y ante los discursos de que la escuela no era tan útil yo creo que sí ha puesto de manifiesto como decíais Carlos y Marta que es más necesaria que nunca eso sí hay que cambiarla muy bien muchas gracias Ainara Carlos pensemos en lo importante lo importante que tenemos que aprender lo importante que son las personas lo importante que son los recursos la formación pensemos en esa escuela que nos daba aire que nos daba oxígeno que nos falta ahora y pensemos cómo podemos hacer una escuela que nos permita respirar juntos y construir juntos lo común como decía Marta que es la tarea fundamental de la escuela pública obligatoria Marta sí pensemos una escuela que pueda ser de todos y para todos en modelo híbrido pero que siga siendo de todos para todos y con todos y todas Fantástico pues yo también con estos diez segundos Antonella es decir me daros las gracias por esta iniciativa porque efectivamente en los otros desafíos comunes para el día después nos permite reflexionar y aportar ideas para seguir pensando hacia dónde tiene que estar como bien decía los tres es decir hay que cambiar y hay que cambiar cosas para que verdaderamente se produzca esa transformación y estamos en el momento de hacerlo tenemos que entender que estamos en una crisis hay una serie muy famosa que habla que lo peor de una crisis es no saber que estás dentro de una crisis es decir sabemos que estamos dentro de una crisis y que tenemos que tomar medidas para cambiar y sobre todo para que nadie quede atrás así que muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa y seguimos gracias Federico gracias también a Carlos a Inara y a Marta resumo las cuatro ideas fundamentales una es ni siquiera tenemos la base para que todas las familias estén conectadas entonces paso uno cómo se conectan 700.000 que no están conectados pero segundo qué es eso de la educación exclusivamente online es eso posible tiene sentido proporciona un aprendizaje realmente humano y del ser humano completo y tres qué sentido tienen escuelas sin cuerpos hasta cuándo van a existir y cuatro si la brecha es tecnológica también es económica humana hay familias en grave condición tenemos que ayudar y tenemos que hacer que a través de la educación exista un bienestar general muchísimas gracias por esos temas es una siembra porque luego algunos de estos temas los vamos a volver a tocar y